¿Qué pasa gente? Aquí en la primera parte de Doom 1, comenzamos a jugar Entonces lo primero, está en inglés no es que importe porque lo único que voy a cambiar es el menú no es problema no lo encuentro en español a ver, dificultad la máxima a la derecha, como veis ultraviolenta esa es la dificultad que vamos a jugar ¿a qué nos rompan el? así que comenzamos a jugar el que lo quiera jugar pues le puedo a lo mejor pasar el link por ahí por privado, que me mande el mensaje privado a ver te digo yo que tanto tiempo sin jugar me van a romper el culo, eh pero no pasa nada ya me acostumbraré lo que he comentado es trucos 100% también lo que quiero hacer es pues a ver para asegurarme ya metrallita ya wey a los cuantos bichos madre mía vale, mi primer mapa madre mía vale vale, ese auto ahí a ver, lo que haré es antes de darle al exit digamos que es día cuando pasa el siguiente mapa guardaré en el murador bueno y así en el caso de que no me lo haya pasado 100% porque se me ha olvidado alguna cosilla porque estoy hablando y es difícil concentrarse como veis si no hablo mucho es porque me estaré concentrando pero veis aquí por ejemplo ya cualquiera llegaría y ¡pum! déjame pasar el primer mapa ¡wiii! no entonces aquí grabaré antes de darle para si no le hemos dejado algo volver a revisarlo ¿de acuerdo? porque en este mapa no se puede guardar va por como veis se ha abierto esto cosa que antes no estaba o sea, está truco entonces a ver yo ya he jugado esto así que me sé los trucos de pi a pam entras por aquí vas corriendo y se abre esto una bolita que lanza calabras que este bicho no saldría hasta dentro de este mapa jajaja muy bien o sea, ese es uno de los trucos de este mapa y este una pared que está claro que canta ¿eh? está cerca y se abre seguimos en los trucos siempre hay cosas y hay armadura 200% para que nos ayude en nuestro camino y así sería y aquí como ya estoy seguro de que pasa 100% no me va a guardar pero lo guardaré ahora le damos pam y ya pasamos cien por cien gente obvia nos vemos en el siguiente mapa o a cortar luego lo junto a un tocas pero un mapacho 7 10 11 13 14 15 14 16